Y estamos en 32 minutos del segundo tiempo y ataca Biloteca y el balón se pierde en la línea de meta. Saque de fondo para Colonia, uno a uno el marcador. La pelota en las manos del arquero Ramón Patene, que le envía a la banda derecha a los pies de Sergio Ayala, que la toca rápidamente a Moncho Berico y este a Pato Garcés, que a su vez toca para el patrón de la saga, Adrián Valenzuela, que la domina en el fondo y avanza hacia el medio campo. Recibe la pelota Juanito Muñoz, que mira a un lado, mira al otro y toca a la izquierda para Bram Volta. Avanza al arco contrario, toca uno, toca el otro y envía un balonazo directo a Fernando Duarte Nanao, que amortigua de pecho y manda un balón de 20 metros directo a los pies de Daniel Torres. Este de primera cambia a la otra banda, donde aparece destapado Arturo Mejías, que avanza por la derecha. Gambetea se saca uno, se saca dos, tira al centro y le para a Pirulacho en el centro. Amaga a la derecha, amaga a la izquierda, tira cruzado. ¡GOL! ¡De Colonia! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Colonia, Colonia, Colonia! ¡Pirulacho, pirulacho, pirulacho! ¡Gol de Colonia! ¡2 a 1 el marcador! ¡Y Colonia se acerca a un nuevo título! Mi mamá fue muy católica. Mi mamá fue muy católica. Ya empezamos a jugar a la pelota, yo empecé a jugar a la pelota, pero había una condición. Para venir a jugar aquí, yo porque yo empecé a jugar aquí, en esta cancha. Yo tenía que ir a la misa de 8 en la mañana y ahí me daban permiso para venir a jugar. Mi papá fue de Ramar de Vigilemos y mi padre, ya de una hacienda Topocalma. Y mi mamá nacía y criaba acá en Codegua, en La Leonera. Y parece que por ahí se conocieron mis papás. Y de ahí ellos llegaron acá a Quiricura. Y tienen que haber llegado por ahí el año, no sé, pienso yo, no me acuerdo bien, pero tienen que haber sido por el año 46, por ahí más o menos. Y después el papá se fue acá al Fundo de los Aburridos, que ahora es el Fundo del Carmen y ahora que es la cervecera. Ahí ya afuera, ahí pues nació mi hermana, después nací yo. Y ahí salieron los sitios ya del Mañío. Y ahí la mamá se inscribió allá y ahí le salió sitio y ahí ya ellos los establecimos allá en el Mañío. Y allá yo estuve un par de años, no he adaptado más. Y me vine a vivir aquí a la Quiricura de Maestro. Como yo llegué aquí a vivir a este sector, y los chiquillos, los primos míos jugaban aquí, ya todos los vinimos aquí. Y además aquí había cancho. Y de ahí no me he movido de aquí. Y de ahí no me he movido de aquí. Yo parto este libro en el 2012, que fue entrevistando a la gente para que me pasaran fotografías para crear un Facebook. Lo que me pasaba yo, que yo en mi casa quería ver venir a jugar a Colonia con mi papá, que tengo una relación muy estrecha con él. Y llegábamos a la puerta y nos decían, no, si Colonia juega allá en el fondo. No, Colonia jugó acá, ya se fueron todos. Y nunca lo asuntamos. Y yo les dije, y si Colonia tuviera un portal donde tú les contaras a tu gente a qué hora juega, dónde juega, iría más gente a verlo. Y al final me di cuenta que las historias fueron más potentes que las fotografías. Y me di cuenta también que esas personas de 85 años, mucho hacia arriba, iban a empezar a fallecer. La foto de la portada es la más antigua que yo pude recolectar. De hecho, esa trata justamente en el tesoro patrimonial que yo comencé con la fotografía. Es una fotografía de 1944. En esta fotografía tiene la gracia que salen dos parceleros originales. Luis Castro y, que hoy en día es una calle, Ismael Briseño. Sale con su hermano Vicente y es la fotografía más antigua de Colonia. Para nosotros el santo grial. Y la contraportada, este equipo, sí yo lo vi jugar. Cuando tengo infancia, desde el principio de los 80. Y este es el equipo que para mí ganaba título, ganaba título, ganaba título. Y este equipo sí lo vi jugar. Por lo tanto, aquí yo también me pego un, no sé, aquí yo quiero esta foto, esta foto. No trancé con mi, ¿cómo se llama? Con mi diseñador gráfico que me hago yo. Yo no trancé la fotografía. Dije, esta será. Y ahí, ahí se quedó. La historia no cambia porque algo, en vez del 5 de enero fue el 6. No, no, no. La historia triangular de Colonia, sí creo que está bien reflejada en este libro. Y de su gente, y de cómo vivía la gente. Con el libro yo quise contarle a mis sobrinos, sobre todo, a los niños, dónde estábamos parados. Dónde estábamos y estuvimos parados. Y esas fueron las razones de por qué nace el libro. Estuve aquí como 11 años fuera del club. O sea, ya me elegí de aquí por el asunto de trabajo, que yo trabajaba, trabajaba en camión, trabajaba para el norte. Entonces me conseguí un trabajo, nunca vio a la vega, tenía parcelas de Novaya, así que pasaba casi de Novaya. Y después cuando volví, esta cancha estaba cerrada, estuvo cerrada como, yo creo que como unos tres años. ¿Por qué? Porque no había actividad, porque los niños aquí cuando se fueron a jugar a Conchalía, a la asociación de Conchalía, ya estuvieron un par de años, estuvieron varios años. Les fue bien allá los chiquillos, pero después ya los niños, como jugaban en la mañana, ya no empezaron a llegar. Entonces tuvieron que retirar el club de allá. Y de ahí le pregunté yo a mi compadre, le dije, ¿qué pasa con la cancha allá? Puta compadre, mejor la cancha ya está botada, mejor la cancha está abandonada, mejor no hay gente y tal. Le dije, pero como dejar acá, le dije, tenemos ese terreno ahí nosotros, le dije yo, no, no podíamos despreciar lo que teníamos, lo que nos dejaron los viejos. Ya le dije, oye cabrón, el domingo, me acuerdo que nos tomamos una cerveza allá, unas bebidas, y le dije, el domingo cabrón, a mí era hacer un asado allá a la cancha. Llegamos aquí, era pura basura, era pura basura, pura basura. Y ahí empezamos a trabajar. Yo me acuerdo de allá, de Quillote, de Osayasiepica, en Zaco, y ahí empezamos a plantar de allá para acá, con este niño, con el labrán. Y me decía el labrán, Zilino me decía, algún día iremos a plantar la cancha. Le dije, déjame, hay que echarle agua nomás, y de alguna manera, y yo, mira ahora. Pero costó años, años, y como les digo, y de ahí después nos tiramos el salto grande, que fue la iluminada. Y nos tiramos el salto así nomás, hasta que armamos el cuento, y ahí después ya armamos el campeonato. Y nos tiramos el salto. ¡Me le venga! ¡Me le venga! ¡Me le venga! Porque somos de aquí igual, los respetamos mucho, los queríamos mucho los cabros, los que somos criollos aquí, los queríamos mucho. Hay altas familias aquí, los que los queremos mucho, los saludamos de besos con los cabros que nos criamos prácticamente todos juntos aquí. Todos juntos, y eso que falta gente, hay gente, cuando venían las parcelas allá, los parceleros casi todos venían, los niños venían a jugar aquí, pues esa era la incertación que había. Entonces, mucha gente que ya no viene, no viene y a veces se encuentra por ahí con alguien, oye, y dicen que la cancha está venida, anda para la cancha, le digo yo, anda un rato para la cancha, anda a verme allá a la cancha. Y viven una vez. Música 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 Incluso han habido gente que ha venido, 30 años que no estaban aquí en este cancho. Gente que dejó de jugar, después ya no vino más, y han venido después a ver, y se encuentra con este adelanto que hay aquí, pues sí, está bonito aquí, está bonito, está bonito, pero como le digo, ha costado harto. Música Música Pero, dame las gracias a los socios, a los antiguos socios, a los nuevos socios, los jugadores, a los que ya solamente vienen a la cancha a ver los partidos a las mujeres que son parte importante de este pilar lindo que es el Club Colonia muchas gracias por estar así que oficialmente vamos a invitar al señor alcalde Juan Carrasco junto a la directiva a que haga el corte oficial dan por inaugurado la sede Colonia 2016 y nosotros es que uno tiene muy pegado el club aquí yo al menos, yo por la historia mía yo muy pegado el club años, toda mi vida aquí, toda mi vida y mis hijos juegan aquí mañana juegan mis nietos aquí, pero mis hijos juegan aquí también y hijos de otros amigos míos, de la edad mía también, hemos pasado toda la vida aquí entonces, me siento muy querido aquí también vamos a pedir a nuestros socios, amigos y gran jugador canifeño, por favor, ganó ¡Atención para la victoria! ¡Fuerza Italia! 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 Es que uno nació aquí, pues, uno nació en esta tierra y yo pienso que voy a quedar aquí también porque mis papás están aquí, están mis papás aquí y yo con mi hermana vamos a quedar aquí en esta tierra, en esta tierra linda ¡Fuerza Italia! 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 ¡Fuerza Italia Gracias por ver el video.